Yo creo que el primer punto que subyace la pregunta es precisamente de que todo el mundo puede aprender de todo el mundo. Entonces ya estamos, hemos dejado atrás esa situación en que supuestamente una parte del mundo le enseñaba al resto del mundo, especialmente que Europa o Europa y Estados Unidos le enseñaron al resto del mundo cómo ser, cómo pensar, cómo vivir, cómo hacer economías. Ya sabemos que así no funciona el mundo, fue un mundo que funcionó de esa forma por unos 500 años, pero es un mundo que se está ya desmoronando, cayendo a pedazos. Entonces esa creo que es la primera lección que todos tenemos que comprender, que todo el mundo puede aprender de todo el mundo y tiene que aprender de todo el mundo. No hay una sola visión del mundo correcta, abandonemos esa idea, ya no existe. La segunda parte que me parece muy importante es que entonces Europa tiene que llegar a una realización más profunda de que es sólo un mundo entre muchos. Y yo creo que eso de que ahora, por ejemplo, los compañeros zapatistas y compañeras zapatistas que son muy sabios, hablan de un mundo donde quepan muchos mundos. Esa noción que algunos ahora llamamos pluriverso, me parece que es una noción que todos los pueblos del mundo, pero especialmente aquellos pueblos que se han acostumbrado a ser el mundo, o el primer mundo, o el mundo civilizado, o el mundo industrializado, tienen que reaprender de una forma más que teórica, en una forma práctica, política de la propia existencia. Bueno, eso a un nivel, digamos, muy general. A niveles más concretos hay muchas experiencias de las cuales Europa puede aprender para pensar sobre su propia situación y su proceso de transformación y de cambio. Por ejemplo, la experiencia zapatista, como decía yo en mi charla o en las respuestas a las preguntas, es una experiencia de importancia fundamental y de una contundencia impresionante de cómo realmente otro mundo, si es posible, otro mundo que se presentan a ellos mismos los zapatistas como un mundo particular, es el mundo de ellos. O sea, no es que aquí en Portugal, o en España, o en Grecia, o en Alemania, vamos a replicar esos otros mundos que los compañeros, compañeras zapatistas, o campesinos, campesinas en Colombia, o en Ecuador, o en Brasil, están reinventando, sino que nos surtamos de los conceptos, las ideas y las prácticas que están surgiendo, esas experiencias concretas con otras economías, otras formas de ver, otras formas de pensar, para que aquí entonces también pensemos en reconstituir, en reconstruir nuestras comunidades. El concepto de comunidad que surgió también hoy en día en la presentación, en lo que dijo el profesor Paulo Singer, dijo, si mal no recuerdo, él dijo algo así, que si tuviera que escoger una palabra o un concepto para describir la economía solidaria, diría economía comunitaria. Yo creo que esa cuestión de relocalizar la economía, que es tan fuerte ahora en muchas economías del sur, en muchas, no economías a nivel nacional, pero a nivel local, relocalizar y recomunalizar la vida y la economía, más allá o en contra de la fragmentación que impuesto, digamos, las formas hegemónicas, liberales y capitalistas, es una elección también muy importante de todos los mundos, especialmente de aquellos mundos que han mantenido cierto apego al territorio y al lugar, que ha sido fuerte en Europa, pero que se ha ido desvaneciendo, especialmente en los últimos 200 años, y que hay que volver a recuperar. También me parece que hay un último punto de las propuestas que están surgiendo muy fuerte del sur global, especialmente en América Latina, pero también de África, es la noción del buen vivir, en África del Sur se llama Ubuntu, y el buen vivir es una visión, es una propuesta, es una contrapropuesta al desarrollo, no es otra forma de ver el desarrollo, para nada, es simplemente abandonar esa lógica del desarrollo, ya realmente someter a un escrutinio muy profundo los conceptos fundamentales del desarrollo, como sea el crecimiento económico, el progreso, la economía medida solamente en términos de riqueza material, etcétera, etcétera, y el buen vivir es aprender a vivir de otra forma, aprender a vivir de otra forma, entonces que tenemos que reinventar o inventar o imaginar el buen vivir en Portugal, en Coimbra, el buen vivir en España, el buen vivir en Grecia, el buen vivir en Alemania, ¿qué significan? De nuevo, no para copiar ni mucho menos lo que las comunidades indígenas o afrodescendientes o campesinas en América Latina o en el África, donde sea, han desarrollado y mantenido y tratan de reinventar hoy en día, sino para nosotros inventar nuestras propias formas de buen vivir. Creo que eso serían algunas de las lecciones que Europa puede aprender hoy en día ante el sur global, y sin duda el sur global tendrá mucho que aprender aún de esas otras Europas, y Europas alternativas u occidentes alternativas, como las llama el profesor Boaventura de Sousa Santos.